Verde. Mi cliente me está pidiendo un verde oscuro. Le voy a poner bastante color verde y voy a mezclar primero a ver si es la tonalidad que yo quiero. Miren la tonalidad del verde. Es como ese tipo de verde bandera. Miren, este verde puro, que no tiene nada de combinación, no se va hacia amarillo ni hacia azul, sino se queda muy bien centrado en el verde. Entonces, le llaman el verde bandera. Ya ven que hay infinidad de tonalidades verdes. Para hacerlo más oscuro, que mi cliente me lo está pidiendo, verde oscuro, yo le voy a poner un poquitito de color negro. Pero muy poquitito. Ok. Este colorante ya casi no tiene. Miren. Pongo negro y empiezo a pintar. El negro, chicos, cuando nosotros utilizamos el negro en el chantilly, lo que hace es que lo vuelve como paco. Ok. Entonces, por eso tenemos que hacer este paso. Primero ponemos el color verde. Luego ponemos el color oscuro y batimos perfectamente bien. 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 Bien, batidito. Cuando ya integramos todo el color verde, vamos a ver que se volvió un verde oscuro, pero paco. miren, miren, y sigo mezclando, ya tiene tonalidad oscura, ustedes tal vez no lo vean tan intenso ahí en la pantalla, pero ya está como un verde medio gris, hablando acá que lo veo cerquitas, ok. El pan que dice que estamos haciendo, estamos haciendo pastelitos chicos, estamos aquí decorando. Entonces les decía que se vuelve un verde gris, vamos a darle un poquito más de color verde otra vez. Y ese color ya le va a dar la tonalidad del verde oscurito, miren, y le va a dar el brillo del tono verde. Ya se le va a quitar el tono oscurito grisáceo que tenía de verde oscuro gris. Considere que a medida de que vaya pasando el tiempo, este chantilly se va tornando más más oscurito, ok. Entonces considérenlo por favor. Y vamos a poner nuestro chantilly en la manga, o la guía de aplicación, la 789. Si ustedes sienten chicos, que al estar manipulando el color, se le seca el chantilly, rocíenle agua, ok. Ok. Maestra Noemí, digo, maestra me dice Noemí, ¿qué hago para entrar a un curso con usted? Ahorita no tengo un curso a lo pronto. Acabo de hacer uno de boda. Ya está grabado, pero tendrías que verlo pregrabado, ok. El próximo curso que vamos a tener chicos, es un curso que vamos a hacer para San Valentín. Que vamos a hacerlo iniciando el año. Bien, ya estoy preparando todo para lanzarlo a que se inscriban, ok. Entonces, denme nada más tiempo para terminar el proceso de preparar el curso y se los lanzo para que se inscriba, la que se quiera inscribir. Y empiezo a forrar, miren. Yo ya tenía aquí mi pastel con su capita trapamiga. Y miren la tonalidad del verde, chicos. Me encanta cómo queda este verde con tantito color negro, de verdad. Y ahorita se los voy a enseñar cuál verde es. Hoy no estoy utilizando ENCO porque se me apagaron los ENCO, chicos. Pero en cuanto los vuelva a tener disponibles, fui a la tienda hoy y no encontré. Disponibles, entonces, estoy utilizando para quienes vivimos aquí en Estados Unidos, si podemos ir a la tienda del dólar, estoy utilizando este, miren, de la tienda del dólar. Para colores verdes, este me encanta. De verdad. Para darles esta profundidad y oscuridad, me encanta. Me encanta. No son una marca muy reconocida. Pero es una marca buena. Que sale muy buena. Y barato, chicos. Que ya no nos cuestan un dólar las cosas. Ya nos cuestan como unos cincuenta. Nomás se le quedó el nombre de la tienda. Pero miren qué bonito verde, chicos. Si quisiéramos hacer el verde pistache con este tono, ¿no? El verde pistache solamente al blanco. Póngale unas gotitas, gotitas. Miren qué bonito queda. Si quisieran el verde esmeralda, lo hacen así como lo hicimos y les ponen unas gotitas de azul. Miren qué bonito queda. Con unas gotitas de azul. No le vamos a poner de otro color, que no sea azul. Para intensificarlo y hacerle un verde más esmeralda. Y alisamos. Perfectamente bien, miren. Si se fijan, yo uso mucha agua para alisar. Me encanta el acabado que le da. Y alguna de las chicas que trabajan el este, no se me va el nombre, lo tengo aquí en mi cabecita, pero no lo puedo decir, el merengue. También hacen este tipo de trabajo y cuando se necesita analizar, también le ponen agua al merengue. Me han comentado, ¿ok? Si no, no cálenlo, por favor. Para que ustedes estén seguros si se puede trabajar o no en el merengue con agua. ¿Ok? Muy bonito el color, chicos. Es como un verde soldado. Este se usa mucho para los pasteles de Baby Shower también. Este color. Cuando haces esos pasteles que tienen oscitos y esas cosas, me piden mucho este color. Les digo que con unas gotitas de azul. Alcanzamos el verde esmeralda. Y ustedes no lo pueden apreciar tanto, porque yo lo veo aquí en la cámara, que la tonalidad del verde que tiene no se alcanza a apreciar aquí en la cámara, ¿ok? Pero miran qué bonito verde que tiene. ¿Quién sabe, chicos, de qué colores se hace el verde? En la gama del color. ¿Quién ha estudiado colorimetría? ¿Quién me puede instruir por ahí? ¿De qué color se hace? ¿De dónde nace el color verde? ¿El primario o el secundario? ¿Quién me puede decir, chicos? A ver. A ver. Bonnie Villa. Bonnie. Si entras aquí en la página, al perfil de la página de The Boca en Boca Cakes, en donde dice destacados, ahí está. Le dices, le pinchas un poquito para un lado, le das con el dedito para un lado. Está un video de mi nieta Jacqueline, está otro video, no me acuerdo de qué, y después está el de pastel de vainilla, ahí dice pastel de vainilla. Ahí se los puse, porque sé que es uno de los más básicos que me piden bastante. Y ahí se los puse para que no batallen para encontrarlo. Bueno, búscalo ahí, por favor, Bonnie. Del amarillo y el azul, efectivamente. Del amarillo y del azul, logramos hacer el verde, chicos. En la repostería, como en la colorimetría de cabello, es súper importante, chicos, que estudiemos la gama de color o las estrellas de color. ¿Por qué, chicos? Porque hay tantos colores que nos pide nuestra cliente y a veces no sabemos cómo sacarlo. Y cuando tenemos un conocimiento de colorimetría, es mucho más fácil. Lo que estoy haciendo con el bordecito y con el piquito de mi alizador es retirar los excedentes. Luego, con una toallita, voy a secar perfectamente y a limpiar. No me voy a preocupar mucho por limpiar hasta el borde del pastel, porque llevo un bordecito en blanco. Con una duya de besito. Déjenme agarrar mi duya. Yo estoy conectando con los chicos para estar platicando y estar trabajando. Hoy yo no estoy trabajando apurada. Gracias, Beatriz. También dice amarillo y azul. Claro que sí, chicos. Entonces, ¿viene siendo qué color qué? Primario o secundario. Voy a hacer un bordecito suave. En tonalidad blanca. Y para que me quede delgado, chicos, lo que yo hago, que estoy utilizando la duya 1M, nada más es no hacer tanta presión. Y voy a hacer lo mismo con el borde de arriba. Así de sencillo quieren los pasteles el día de hoy. Lo único que voy a poner con fondant blanco, voy a poner el Happy Birthday en la parte de arriba. Es lo único que me pidió mi cliente el día de hoy. Me encantó este tono verde, chicos, ¿eh? Este verde es el que usamos mucho ahora para el día del pavo y todo eso. Miren qué tonalidad tan hermosa de verde. Y no, bien, bueno, para el día de hoy, vamos a poner el día de hoy, vamos a poner el día de hoy.